Bueno, vamos a hablar del trabajo de la Argentina porque la Cúpula, el Consejo Directivo de la CGT, se reunió hace algunas horas para definir el temario del tema que, de todos los temas que van a tratar con TRIAC al Ministerio de Trabajo el próximo jueves cuando se reúnan para ver qué es lo que va a pasar y si pueden llegar a algunos puntos en común. El 3 de octubre se va a reunir la confederal y se aleja cada vez más la posibilidad de una huelga que se decidirá, en todo caso, en octubre, estaba planeado hablarlo, discutirlo, ahora en septiembre. Este jueves a las 14, el Consejo Directivo de la CGT recibirá al Ministro de Trabajo, Jorge TRIACA, quien en las dos reuniones previas con la Mesa Chica Sindical no habló de llevar a cabo una reforma laboral, según detalló el Secretario General del Gremio de los Canillitas, Omar Plaini. El Ejecutivo Nacional ha expresado que su interlocutor directo, más precisamente el Presidente de la Nación, es el Ministro de Trabajo, Jorge TRIACA, ya como ustedes conocen, hubo dos reuniones con la Mesa Chica Nuestra, que han tratado temas que tienen que ver con la realidad actual del país y lo que nosotros tenemos en agenda, pero para que esto sea mucho más abarcativo y no quede solamente en una mesa chica, el Ministro va a concurrir el día jueves a las 14 horas con todo el Consejo Directivo de la CGT, o sea, Secretariado y Comité Ejecutivo. Esto es, los 37 miembros que integramos este Consejo Directivo, a las 14 horas vamos a esperar al Ministro de Trabajo para tratar temas que hacen a las problemáticas que ustedes conocen que es la agenda de la CGT.